La votación que yo tengo, un 60% de las personas que yo le he preguntado, Trump habría de ser reelegido sin pandemia. Entonces, estamos viviendo, Roberto, un momento tremendamente complejo, porque como bien decía el colega Lajos, cuando el tema de la política se traslada al área de lo militar, de lo policial y de la inteligencia, hay problemas. Y yo tengo una conclusión en esto, que la tengo, pero hace mucho tiempo desde que hacía clases de ciencia política en una universidad aquí en Chile. Hay una crisis del Estado liberal, no del modelo neoliberal, porque eso es una vagatela. El modelo liberal es una vagatela comparado del concepto de Estado liberal, que es la concepción de la administración del capitalismo, con justicia social, con respeto al otro. Es decir, el Estado liberal conseguido con cierto idealismo en el siglo XIX por Hobbes y Locke, que después, digamos, fue depurándose por una vía o por otra vía. Pero ese Estado liberal, que consigue al Estado de bienestar, que tiene este tipo de constituciones, que prácticamente están desparramados casi por los 200 países del mundo, excepto unas 10, 20 excepciones, ese Estado liberal, y Lajos lo definía muy bien al hacer la diferencia entre el managed democracy y la democracia de Putin. Es decir, ese Estado liberal está en una profunda crisis. Y eso lo elude el analista, lo eluden los medios, no detrás de la razón, que estoy haciendo la pata. No los analistas detrás de la razón, lo eluden... The big, high tech power lo elude, high big media lo elude. Es decir, los grandes poderes, lo elude la Merkel, lo eluden todos. Ahora, nadie quiere hacerse el harakiri y decir, claro, como hay una crisis del Estado liberal, bienvenido al socialismo. Nadie está diciendo eso. Pero sí lo que hay que reconocer, que el Estado liberal lleva a una crisis mayor de instituciones. La institucionalidad liberal hoy día ya no está funcionando. Y lo que está pasando en Estados Unidos en el microclima, en el microchip del policía y el soldado y el militar, es crisis del Estado liberal. Porque se perdió la confianza en las instituciones. Y el artículo de Bill Finnegan, para un poco redondear mi idea, respecto al espíritu corporativo del Blue Line, de los que se visten de azul, los policías, era proteger ese bloque corporativo a como dé lugar. Y yo lo veo que en Chile, el último recodo que tiene el ejército, que tiene Chile, el Estado chileno para sobrevivir, es el ejército. Y no quieren intervenir en los desórdenes. Hoy día Chile está ingobernable. Ustedes no se imaginan lo que es vivir en Chile. El tip of the iceberg es lo que se ve, una cierta calma. Por debajo es la alcantarilla pura. Y yo vivo en el centro de la ciudad, que es pura alcantarilla visible. Ni siquiera el tip of the iceberg. Y el ejército no quiere intervenir por el pasado dictatorial con la dictadura de Tinochet. No quiere, entre comillas, ensuciarse las manos matando civiles. Claramente es eso. Y están los carabineros, que es el equivalente a la policía de Estados Unidos, en la primera línea, tratando de poner algo de orden con mucha represión. Entonces, esa crisis del Estado liberal, institucional, estructural, en términos constitucionales, es lo que más me preocupa. Porque esto se está desgranando de una manera que vemos ahora con este espectáculo que tú has presentado en estos videos de este policía, de la manera que trata estos dos lados. Claro. Y esto se replica en todas las sociedades. En todo el mundo. Sí, eso es lo peor. No sabemos lo que sucede en Filipinas. No. Digamos. Pero en el norte de Mozambique, como tú sabes, sería un muy buen tema un día. No volvió, volvió el RENAMO. Quieren partir Mozambique en dos. Claro. Y este es un aviso para Biden. Toda esta desestabilización, toda esta agitación, ¿de dónde viene? No sé. Tú dime. De los que apoyan a Biden. Ah, muy bien. Gracias, Francisco. Oiga, deberían de unirse tú y Layos y hacer un libro que se llame El Soldado y el Policía, o El Policía y el Soldado. Está esta paranovela. Layos, tu conclusión, por favor. Sí, sí, bueno, muy bien hablado, Francisco, muy bien dicho. Quiero decir, añadir esto, pues es algo que dicen los conservadores, los del Partido Republicano. Hay un portal de noticias, un periódico en línea, The Epoch Times, el tiempo de la época. Y he visto un documental que hicieron sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no?, del 2020. Yo me temo que hubo manipulación de esas elecciones. Estoy de acuerdo con las opiniones de las personas que Francisco habló, con quien habló. Pienso que de no haber habido pandemia, Trump habría ganado. Ahora, la pandemia que vino, precisamente, habría sido como para tratar de poner patas arriba al país y que no sea reelegido. Si es cierto lo que dice The Epoch Times y testigos que allí entrevistan sobre la crisis de las elecciones del 2020 y se robaron las elecciones, ¿qué quiere decir? Que ha muerto la democracia americana abierta liberal de 1776. Si es que no ha habido fraude antes, porque, digo, dice que en las elecciones en que McKinley fue elegido y William Jennings Bryan perdió, manipularon el voto de los obreros, JP Morgan y Carnegie y Rockefeller. Bueno, eso fue 1890 y tanto. Pero si realmente es como dicen los republicanos, ha muerto esa democracia liberal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas élites que están manipulando por Internet las computadoras de votación y que quién sabe cuántas veces pueden reelegirse a sus candidatos y ganar. Entonces, ya no hay democracia. Y el ejército, pues, es profesional, no se mete en la política, tampoco el ejército se metió contra Hitler o los militares como Tukhachevsky tampoco sacaron a Stalin cuando eran las purgas. Militares profesionales, hasta cierto punto, a políticos. Entonces, ¿qué nos queda, no? Estamos en nuevo periodo de incertidumbre democrática, ¿no? Muy bien, muy bien dicho. Coincido plenamente contigo, Lajo. Encontré un coanalista, un compañero analista. Gracias. Mándome fraternal saludo. Lajos, Francisco, fue, es más bien, es exquisito escucharlos. Ustedes dan siempre cátedra. Y como les dije hace rato, deberían de juntarse los dos para hacer un libro que se llame El policía y el soldado o El soldado y el policía. Parece telenovela o novela, más bien. Muchas gracias, muchas gracias, Lajos. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo hasta allá. Y a usted, a usted, pues, muchas gracias por seguir detrás de la razón. Y recuerde que lo que más importa es el respeto y escuchar todas las voces que hay para que nosotros formemos nuestra propia conclusión. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos, nos vemos mañana. Subtitulado por Jnkoil